Mariano López Gómez, integrante de la Asamblea del Pueblo Juchiteco, indicó que no existe ninguna oposición al desarrollo de proyectos que implementa el gobierno federal, solo si se consideran las propuestas e integración de las comunidades indígenas. Reconoció que existen otras organizaciones que se oponen de manera tajante a estos proyectos. Sin embargo, esta asamblea está en la postura de negociación, partiendo de una verdadera información de las obras gubernamentales y se procure que se prioricen los beneficios a los pueblos. Hay que tomar en cuenta a las comunidades. Las comunidades no estamos en contra de ningún desarrollo, al contrario, queremos que todo sea un desarrollo y beneficio para todos. Y como tal, queremos estar integrados, es decir, vertir nuestra opinión, que se tomen en cuenta, que se incluyan o se modifiquen algunas cuestiones ahí. Tal vez nuestras opiniones no en todo debe de pasar, lo entendemos, como tampoco es la imposición de los empresarios de cómo se debe de llevar a cabo un proyecto. Indicó que entre las propuestas que han hecho las comunidades es que se realice la capacitación para que ocupen los empleos en mano de obra calificada para los trabajos de construcción. Además, se inyecten recursos que reactiven la producción en el campo y se reflejen los beneficios, como la reducción de las tarifas de pago de energía eléctrica en los pueblos. Reportó para Meganoticias, José Luis López.